Pocas veces cuando uno ya es una persona adulta, hay cosas que nos pueden sorprender y que nos pueden dejar como niños cuando va a llegar los Santos Reyes o que va a llegar Santa Claus. Y esto me sucedió ahora que llegaron estos señuelos nuevos, estos señuelos de la marca Lixada, que son Swinbaits. Los Swinbaits son una categoría propia de señuelos. Ustedes pueden ver esta trucha, es una truchita pequeña, extremadamente realista, tiene una acción de nado muy particular. No los he pescado, pero ya los aventé allí en una alberca para ver cómo nadaban. Nadan de manera excepcional, hagan de cuenta que están viendo ustedes a una trucha nadando. Ya me imagino la que le vamos a pegar a las truchas allí en Hidalgo, en Puebla, con estos señuelos. Acuérdense que las truchas son carnívoras, pero no solo llegan para las truchas. Por ejemplo, para el mar se me ocurre este color lisa, allí en los esteros, por las grandes estas truchas palotas, truchas pintas. Que les gustan mucho los miulets o lisas, que habitan en muchas partes de nuestro hermoso país. Esta que lo imita perfectamente con esta tonalidad en plata. Ustedes pueden ver los acabados perfectamente definidos, ultra realistas. Los anzuelos están perfectamente afilados químicamente. Son terminados excepcionales y en señuelos que tienen un trabajo excepcional. Vamos a empezar a importar estos señuelos. Vamos a ver cómo se mueven, cómo los aceptan los peces en el agua. Y esperemos que muy bien. Y no creo que no sea así porque se ven bastante buenos. Llega en este modelo que es este largo. Llega este otro modelo que es también de siete articulaciones. En este, ustedes pueden ver, es una pequeña lovina. Está una coloración idéntica. Esta tilapa nocturna, ya me imagino las que les voy a pegar las lovinas en la noche. Con esta tilapia en la zona donde estén alimentándose de tilapias. Es una imitación perfecta. Ustedes pueden ver cómo se mueven. Un perfecto movimiento en el agua de estos señuelitos. Este otro color también genérico como un color shad. Este color crappie. Idéntico a los black crappies de los que abundan mucho aquí en San Luis Potosí. Y en todas las presas del centro. El black crappie. A diferencia del white crappie por ahí en un artículo que tengo. Ustedes van a ver cuál es la diferencia. Básicamente son iguales. Solo cambia un poco la tonalidad. Son de las presas favoritas de las lovinas. Y esto pues obviamente los va a imitar de manera perfecta. Por lo tanto vamos a obtener. Ustedes pueden ver cómo se mueve la cola. Estos señuelos están vivos nomás por agarrarlos y por el terminado que tienen. Hay otros en color fantasía. Para cuando pesquemos en esteros. Que estemos pescando en los arrecifes. Este que imita una tonalidad de un pez de arrecife. Este otro fabulosísimo color. Este pinfish. Se me antoja para estarlo pescando ahí en un estero. Allá en Sotolamarina. O para bien también ahí en la laguna. Allá abajo en Oaxaca. Con mi amigo Edgar. Quien manda un fuerte abrazo. Y Edgar por ahí nos van a estar esperando los animales. Ustedes pueden ver cómo se doblan. Cómo se. La acción que tienen estos señuelos. Este otro que imita un pargo. Para todos aquellos que pesquen en lagunas. En esteros. Un pequeño parguito o ronquito. Siempre será una presa favorita. De grandes robalos. De grandes meros. De estos. Estas otras cosas que se me fue el nombre. Sábalos. Etcétera. En fin. Hay una gran cantidad de colores. Este otro color. Que es un color musky. Aquí en México no tenemos muskies. Ni lucios. A nuestros amigos españoles por allá. Me gustaría mucho que nos compartieran. Cómo es que los pescan. Yo nunca he tenido la fortuna de atrapar uno. Pero no lo descarto. Que en días próximos. O en días. Ojalá fueran días. Que en años próximos. Puede ir a pescar allá. A España. Puedo ir a pescar a Canadá. Y sacar estos muskies. Estos lucios. Colores que imitan una carpa. También. En estos tres modelos. Ustedes si se fijan. Este modelo. Pareciera que es similar. Cuando me llegaron. Yo también me confundí. A este otro color fantasía. También un color perca. Maravilloso. Yo también me confundí. Y tengo dos modelos. Tengo este. Que tiene más articulaciones. Este tiene una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Como les mencionaba. Y tiene la aleta dorsal. A partir de en cuatro. Este es un modelo. Que vamos a poner ahí. En el catálogo. A diferencia de este otro. Que es un poquito. Que tiene la aleta. Un poco más pequeña. Y solamente son. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis secciones. El nado es prácticamente igual. Este es un poquito más burdo. Este es un poquito más fino. No quiere decir. Que uno sea mejor que otro. Todo dependerá. De lo que quieran los peces. Si quieren un nado más agresivo. Pues entonces me voy a ir. Por este de menos piezas. Si quieren un nado más sutil. Más relajado. Pues será este de siete piezas. O bien este otro largo. Si se están alimentando de sardinas. O se están alimentando de otros peces. Que tengan esta característica. De ser más largos. Que anchos. Este otro color. Que imita a un goldfish. Que es uno de las. O carpines. Que abundan mucho. Sobre lo que está en la zona de Hidalgo. En la zona de Puebla. El estado de México. Y obviamente este color trucha. Del que me enamoré perdidamente. Desde que llegó. Por ahí está mi hijo echándose la flojera. Mírenlo. Ahí está. Bueno. Ahí está. Ya es listo para irse a dormir. Me está esperando. Nada más este. Ahí lo voy a poner yo. Después acomodar. Estos señuelitos. Llegan a un súper precio. Aquí con nosotros.